¿Quién? ¿Olmo? ¿Quién? ¿Un árbol marchando? Yo me quedo despierto Cuando otros se van a dormir Suficientes pensamientos tengo Para consumir Las noches me mandan Soy un soldado de ellas El salario que recibo Una musa y miles de estrellas Esta noche me arrulla Soy un búho haciendo bulla Encima del árbol del techo Yo guardándote la noche porque ardiendo está mi lecho La noche me arrodilla Me tiene orando en su orilla Su inspiración no la desecho Lo que en ella se enrollo lo cosecho La noche se convierte en día Mi sueño desaparece El silencio se convierte en melodía Mientras la luna crece Las noches te ofrecen Lo que no tienen los días El silencio de jazz Se convierte en melodía Siempre despierto Yo no puedo dormir Porque me quedé pensando En todo lo que muchos Nos estaban cuestionando Yo no puedo dormir Porque me quedé nadando En un mar de lágrimas y penas Porque el mundo sigue llorando Mis pensamientos Se expanden por todo el universo Si mantengo un cierto juicio Se convierte en inverso ¿Qué inversa es toda esta noche mía? Hoy me acompaña una chirimía De ángeles, diablos y demonios Si los buscan acompañan mis insomnios La noche se convierte en día Mi sueño desaparece El silencio se convierte en melodía Mientras la luna crece Las noches te ofrecen Lo que no tienen los días El silencio de jazz Se convierte en melodía La noche se convierte en día Mi sueño desaparece El silencio se convierte en melodía Mientras la luna crece Las noches te ofrecen Los que no tienen los días El silencio de jazz Se convierte en melodía Un árbol Un bubo Un olmo ¿Quién sabe qué? Aquí marchando Aquí bailando Para motivarlos De todo corazón Aquí va Olmo El silencio de jazz El silencio de jazz El silencio de jazz